La propuesta de los propietarios del Estadio León sobre disminuir el precio de los boletos para los partidos de la fiera es un insulto a la afición, así lo señaló el síndico Cristian Cruz Villegas. Roberto Cermeño y Héctor González pidieron que el costo para las entradas de los partidos baje. El edil aseguró que los propietarios no tienen la facultad para determinar esto, ya que el contrato de arrendamiento solo establece que los esmeraldas podrán jugar en el Estadio León hasta el 2022. El sistema de desarrollo integral para la familia DIF negó cualquier acto de discriminación para lograr la adopción de menores. A través de un comunicado de prensa, la paramunicipal aseguró que se cuenta con los protocolos adecuados para que todas las parejas puedan acceder a este proceso sin ninguna distinción. Esto luego de que el miércoles una pareja de hombres denunciaron discriminación para poder adoptar a un menor, luego de que la directora de asistencia jurídica, Sofía Irene Canales, supiera que se trataba de un matrimonio compuesto por dos hombres. Los desarrolladores de vivienda en Guanajuato no aportarán recurso al subsidio de vivienda anunciado ayer por el gobernador del Estado, pero buscarán abaratar costos y trámites. Arturo García, presidente de Canadevi, señaló que con los 100 millones de pesos que anunció el Estado y el acuerdo con el municipio, se podrá llegar a más de 2.500 viviendas. La idea con este subsidio es que trabajadores con bajo sueldo alcancen a comprar una vivienda. Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informados en el portal y también en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez mañana te presenta un resumen semanal.